Entre los días 21 y 22 de mayo se lleva a cabo en la Dirección Nacional de la Educación Policial el Seminario Criminalístico El Lugar del Hecho, la Importancia y Relevancia para la Investigación Criminal que convocó a los investigadores y científicos que trabajaron en el esclarecimiento del crimen del adolescente argentina Lola Chomnalés. En la apertura, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambulla, recordó este caso que marcó a la Policía Nacional. Lo que hoy vamos a tratar, o lo que se va a tratar en estos días, es un hecho de mucha relevancia que marcó a la Policía Nacional. Tal vez nosotros no visualicemos todas las personas, todos los policías, los profesionales que trabajaron en este proceso de tantos años. Vamos a ver las exposiciones de cada uno de los que participaron directamente, pero hay cosas que se van a transmitir y que se van a contar que no están escritas, que son las vivencias propias de los investigadores en cada uno del lugar que le tocó en aquel momento. Y eso ha demostrado en este proceso de tantos años la fortaleza institucional de la Policía Nacional, de su tecnología, de su infraestructura, de su logística, pero principalmente de la capacitación y el profesionalismo de los recursos humanos. Así que esto ha sido un triunfo de la Policía Nacional en mucho tiempo. Gracias.